Están unos allá, maricón. Por eso, por eso te digo, maricón, puedes ir a curar. ¿Y los arriba qué, boi, hijo de puta? ¿Y los arriba qué? ¡Ve! ¡Aquí están! Mamá, sé que lo arruchan el todito, perro. Vaya la verga. Recocha. La recocha. La mierda, loco. ¡No! Perro, Jenny. Me mató el danger. Me mató el danger, perro. Uy, no, no. Todos estamos muy salados. Coma mucha mierda, perro. ¿Qué es esto? Saben que nos vemos más tarde, huevos putos.